¿Qué es la declaración de la Ciudad de México? Y reafirman así una horizontalidad que impide que un grupo cultural esté por encima de otro y promueven la igualdad, la dignidad y la convivencia armónicas, basadas en el respeto a las diferencias y en evitar la imposición de cualquier otra forma de explotación. Gracias. 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 Gracias.